¡Ale, a la lucha, a la mil! ¡Ale, a la lucha! Todos los bolivianos hemos dado pasos importantes. Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza. Vamos a gobernar para todos los bolivianos. Vamos a construir un gobierno de unidad nacional. Vamos a construir la unidad de nuestro país. Y vamos a reconducir nuestro proceso de cambio sin odio. Y aprendiendo y superando nuestros errores como movimiento socialista. ¡Ale, a la lucha, a la lucha, a la lucha! ¡Ale, 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 a la lucha! Gracias por ver el video